Ah, negro fresco, 2017, ah, J.M.C. Studios, ok, yeah, ¿qué te importa? Antes que una foto de tu escote, prefiero volver a hacer de Skype que te toques, que no te importe Pero me preocupa más mi madre y su rebote por no querer machismo en lo que nombre, tú no Tú me importas una mierda, tú y el resto de tu humanidad que seguís conservado es un reserva Habláis como si hubierais estado en la guerra y solo habéis estado meses en la cárcel por unos gramos de hierba Prefiero estar haciendo lo que quiero, sin dinero, pero con motivos para ello No es que tenga el deber de hacerlo, querer es poder, pero es el poder de querer lo que mueve al mundo entero No eres noventero, naciendo en el 99 loco, pero es que en el 98 tampoco, en el 97 y 96 que va me equivoco Porque los del 95 son los más flipados del coco, solo hablo desde mi experiencia Y tomando solo mi vida de referencia, he tenido traumas y aún más en mi adolescencia Apenas que ha matado a esconder, no es una sorpresa, he preferido Él ha dicho mi toro, ti antes que papel, que hice un grito al bis, esos ratos me los guardo para mí Estoy harto, ya no gasto más en ti, ni tiempo, ni sudor, ni sangre, ni buen humor Todo se convierte en rencor, no se arregla con un perdón No estoy en busca del millón, estoy tratando de no dejar de ser yo Depresión tras depresión, sin salir días de mi habitación Y ahora clean, boom, caca, en esta ocasión grata, vuelve más fuerte y negrata Se percatan de que saben un ambiente para subir lo que nadie antes siquiera intentaba Siendo humilde y sin dinero, nadie de los míos sigue su plumero Es su líder quien cae el primero, que desea el mundo Y os atragan, te desea comerlo, no, porque no tenés lo que yo, ni Rubén, ni yo Pon honestidad sobre la mesa y con personalidad frete y de asombro De buena amistad un día me dijo, lo que uno crea es pa' compartirlo Y no siento amor o cordura, estoy vacío y lleno de dudas Y hoy son pocas los que me ayudan Yo no soy capaz de estar a la altura, pero ya no, ya no me paro mi hermano Sigo alto y no caigo Te encaro algo, si gano es por valor, no para un favor regalado Es la música que me hace sentir vivo Y a veces olvido el motivo de por qué escribo De forma única no he tenido el objetivo de ser figura pública Siempre he querido y no he podido actuar de forma lúcida No quiero ser ejemplo de nadie, ni el referente de nadie Porque sufro y odio más que nadie He deseado la muerte por matarme por dentro Esta niña me hizo vaciarme y enfriar mis sentimientos Sé que traicionar está inventado No entiendes su significado hasta que te haya marcado No es nada nuevo que no te hayan comentado Más allá de drogas, pusis y hermanos que te han fallado No hablo de niñas que buscan falos Y de pibes que se van con quien les hacen más regalos Pelirrojas con las cejas más negras que mi rabo Y en años de 18 que se creen tosos por su primer tome agravado Que os vayan bien casados Ella te metió en la droga y ahora has petado Tu ex pasó por medio grupo mío y mira con quien ha acabado Ojalá respondas y no agaches la cabeza al cruzarnos Eres un parguelas y te juntas con pringados Lo mejor de tu carrera es que yo te haya tirado No vales la pena, ya me lo has demostrado Ahora se la velas a los que llamabas hermano Sego fresco, hijos de puta Más fresco que nunca Con Juansis primero Hijos de puta, nos vemos Más fresco que nunca